Se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, la nombrada Soribel Marisán Rosario y Carlos José Roque Martínez, ambos residentes en esta ciudad, tras ser chocada la motocicleta en la que se desplazaban por la avenida Bienvenido Fuerte Duarte. Yo venía en el motor, ella era pasajera, y cuando yo vengo por el avión venido, él pasó a la 27 sin ver, entonces nos tiró a los dos rodando por eso. ¿Se paró y lo se cogió? ¿Él se paró, sí? ¿Hay que decir lo que no? ¿El nombre es tuyo? No, él se paró y joven yo creo que está por ahí. ¿Él no es responsable? Él dijo que se iba a ir responsable. NTN, Robinson Polanco.